Radio Paz presenta un mensaje al corazón Abordando temas de la vida cotidiana, fe, familia, matrimonio, sociedad Conducido por Monseñor Romulo Emiliani, ex superior de la comunidad claretiana en San José Costa Rica Y en el Santuario Nacional de Panamá, fundador de diversos apostolados Y fue obispo auxiliar de la diócesis de San Pedro Sula en Honduras Dios tiene un mensaje al corazón para cada uno Pues en él encontramos respuesta y sentido a nuestras vidas Un mensaje al corazón Un mensaje al corazón ¿Cómo se enfrenta usted a una crisis? Sí, le preguntamos en este mensaje al corazón ¿Cómo se enfrenta usted a una crisis? Porque de la manera en que usted se enfrente De la forma en que usted se encare con la situación problemática ¿Saldrá usted avante, adelante o se hundirá cada vez más? Mucha gente no cree o no espera que en su vida existan problemas Y el primer consejo que damos para enfrentarse a una crisis es que Espere los problemas Como usted espera lo inevitable Espere los problemas así como usted espera que salga el sol Que se oscurezca Que llueva Que llueva Espere los problemas porque son parte de la vida Y en segundo lugar cuando llegue el problema Encárelo Levante la cabeza y diga Yo seré superior a ti No podrás vencerme En tercer lugar Cuando venga la crisis Pídale al Señor serenidad e iluminación Serenidad para estar en paz Y así con la mente más lúcida Intentar resolver el problema Iluminación porque la ayuda divina El Espíritu del Señor Da una visión más profunda de todo Y nos permite solucionar los problemas Y en cuarto lugar Cuando venga la crisis Siéntese a analizar punto por punto Todos los elementos de la crisis Y si puede consulte a las personas adecuadas Que le ayuden a resolver su crisis Y en quinto lugar Prepare una estrategia Un plan de acción que le permita resolver la crisis En sexto lugar Después que usted ha hecho todo lo que ha podido Déjele al Señor lo demás Y confía en Él Y las cosas saldrán Como tienen que salir Y en séptimo lugar Cuando sienta preocupación O angustia Por la crisis Repítase esta frase Esto también Quedará atrás Esto también Quedará atrás Hay muchísima gente Cuya crisis Cuya crisis no es un problema En el presente Sino que es un problema Que está en el pasado En relación con situaciones En las que fallaron Tuvieron errores Cometieron Torpezas Y que ahora En cierto momento Les entra una espantosísima crisis Recordando aquello Y cultivando un impresionante complejo de culpabilidad Ay, si yo no hubiera hecho eso Ay, si yo hubiera pensado mejor las cosas Ay, si, si, si Y resulta que Se atormentan de una manera terrible Martillando en la cabeza Frases como Ay, si yo no hubiera Ay, si lo hubiera pensado mejor Ante eso Primero Ha visto usted Cuando Se cae De la mesa Una botella de leche Y se rompe en el suelo ¿Qué hacemos llorando por la leche derramada? ¿Podrá recogerla? ¿Qué hacemos llorando por la botella rota? ¿Podrá componerla? ¿Por qué llorar tanto por la leche derramada Si no puede recogerla? Ante esos momentos de crisis Sea realista No puede volver al pasado El pasado ya está muerto No puede recoger la leche derramada Esa ya se perdió No hace nada usted lamentándose y llorando Lo que debe hacer usted Es lo siguiente Trate de sacarle provecho De la lección que supone esa experiencia Estudie La situación Vea por qué fracasó Saque provecho de esa lección Aprenda Y luego olvídese de eso Como en el caso de aquella joven Que habiendo perdido su virginidad Lloraba desconsoladamente día y noche Por haber sido tan torpe y tan tonta Mantuvo dos años así Cultivando un terrible complejo de culpa Odiando a los hombres O odiándose a sí misma Hasta que ella descubrió Que en primer lugar No se puede cambiar el pasado Que en segundo lugar Debe acostumbrarse a vivir Con esa realidad Que supone no ser virgen Que en tercer lugar Tenía que aprender la lección Para no volver a caer Y en cuarto lugar Que ella puede cultivar Todas las virtudes inherentes Al ser humano Que le permitan compensar Aquel fallo del pasado Y al mismo tiempo Verse a sí misma Mucho mejor En quinto lugar Saber que Y lo comprendió Que hay una virginidad espiritual Es una actitud de pureza Ante la vida Que sobresale Y es superior A la virginidad física Y que si ella cultivaba Un alma virgen y pura Eso definitivamente Tenía tanto valor o más Que una virginidad física En sexto lugar Ella comprendió Que con el amor La misericordia Y el perdón de Dios Ella podía seguir viviendo Todo esto permitió Que ella transformara Su vida Y evitar así Que el pasado La leche derramada Que ella no podía recoger La volviera prácticamente Una demente Entonces Cada vez que usted Tenga que enfrentarse A una crisis de esta En la cual lo aturda El complejo de culpa Recuerde Que ella no puede hacer Nada para cambiar Aquello Que si puede Aprender de la experiencia Y a través de eso Transformar su vida Para ser Mucho mejor Que lo que era antes Y que aquello Que fue un fallo Le sirva de estímulo A usted Para ser Mucho mejor Ante por ejemplo La crisis en el presente De que alguien O algunos Estén intentando Destruir su vida Aniquilar su paz Reducirlo a usted A un montón O a un puñado De nervios Descontrolados Ante esa crisis Que puede ocurrir En el presente Usted Va A repetir Lo que decíamos Al principio Ante la crisis Seré superior Y más fuerte Invencible Superior A todo aquello Que ellos me presentan Como dificultad Como problema O como trampa Para que yo me hunda Porque por desgracia Hay personas Que movidas por las tinieblas Hacen eso Contra otras Y entonces Usted En primer lugar Va a controlarse A sí mismo No va a permitir Que la desesperación Ni el pesimismo Ni la amargura Ni el odio Destrocen su corazón En segundo lugar Va a orar A pedir mucho a Dios Bendición Por las personas Que le están haciendo daño Y en tercer lugar Con todo el derecho Usted va a defenderse Con los medios Decentes Honestos Y adecuados Para que esos atropellos No se sigan dando Pero lo que usted No va a permitir Jamás es Que por más daño Que le hagan Dañen su corazón Su vida interior Permitiendo que el odio Como un ácido nefasto Perjudique Su alma Y lo lleven Al desastre interior Usted no va a permitir Que el odio Ni la amargura Lo consuman Sino que va Y es algo muy importante Siempre A perdonar Y también A olvidar Lo hecho Es una clave fundamental Tener Muy Mala memoria Ante las ofensas Que nos han hecho Olvidar Olvidar Esto es necesario Ahora También Comprender Comprender Que aquel Que le hace daño Lo hace Porque está dañado Pobrecito Y sentir Lástima ¿Qué hacer Entonces Cuando vengan Crisis Provocadas Por problemas Situaciones Lamentables Y dolorosas Como la muerte De un ser querido Una gran pérdida Económica Una situación Desastrosa Provocada Por un accidente En fin Todo aquello Que En la vida Nos causa sorpresa Y asombro Y que nos pone Definitivamente Ante La desesperación Muchas veces Aquí el gran consejo Es Una fe Tan grande Y tan profunda Una fe Tan fuerte Que le permita A usted Superar El trauma El dolor Y la angustia Sabiendo que Hay un más allá Hay un cielo Hay un reino Que nos espera Y que esta vida Es temporal Esta vida No es permanente Y que todos Vamos hacia allá Tarde o temprano Y que por lo tanto Si hacia allá Vamos Todo esto Es secundario Todo esto Es relativo Y además De eso Se le muere Su hijo Se le muere Su madre Su esposo Su esposa Sepa Que simplemente Él o ella Se anticipó A usted En su Llegar al destino Al reino Y que allí Está más feliz Que en la tierra Más pleno Que en la tierra Más realizado Que en la tierra Así pues Se vencen las crisis Vengan por donde vengan Y si su crisis Es una situación Económica Lamentable Provocada por errores En los negocios O por trampas Sepa Que también Lo económico Es relativo Que también Lo económico Es secundario Y que más Importante Que lo económico Más importante Que el negocio Está su paz Su integridad Su armonía Con su familia Su relación Con Dios Que hay valores Mucho más grandes Que los valores Secundarios Como el dinero El negocio Etcétera Muchísimas veces Las crisis Se hacen peores Porque aparece La autocompasión En la cual La persona Sienta Terrible Lástima En relación Con ella misma Como en el caso Por ejemplo De una persona Que ha perdido A su cónyuge Y que entonces Gime diciendo Él Lo era todo Para mí Ella Lo era todo Para mí ¿Cómo voy a seguir Yo sin su presencia? Muchas veces Este lamento Este llorar No es tanto Por la muerte Del cónyuge Como Llorar Por uno mismo Porque se queda Solo Porque se queda Sin apoyo Porque se queda Sin fortaleza Y entonces Muchas veces Lo que parece ser Un llorar por amor Es un llorar egoísta Por lo tanto Cuidado con la autocompasión Está bien llorar Por supuesto Por el cónyuge Que muere Está bien llorar Cuando ha habido Profundo amor Pero es un llorar Pero es un llorar Que tiene que ir Poco a poco Desapareciendo En la medida Por uno mismo Es un llorar Es un llorar por autocompasión Es un llorar Por sentir lástima De uno mismo ¿Qué voy a hacer Yo solo en la tierra? ¿Qué voy a hacer Yo solo si no tengo apoyo? Si no tengo nadie Que me quiera Cuidado con eso Cuidado con la autocompasión Eso no está bien Eso no está bien Eso no es correcto Porque se puede vivir Solo Se puede seguir adelante Sin la persona Que vivió con uno Se puede Se puede ¿Por qué? Porque Dios Nos da la suficiente Fortaleza Entereza Lucidez Iluminación Para seguir Adelante ¿Usted cree que Cuando Dios Planeó este mundo No puso las cosas Tan bien hechas De tal manera Que cuando muriera El papá O la mamá O el esposo O la esposa La otra persona Pudiera seguir adelante Dios lo hizo Todo bien hecho Pero nuestro pecado De egoísmo Lo hace todo mal hecho Y muchas veces Lloramos por pura Autocompasión Por puro egoísmo Más que por amor A la persona que murió Cuidado con esto Ante la crisis De un ser querido Que muere Pregúntese Si en verdad Usted sufre Porque Él murió Y porque pasó Por un trance Muy terrible Una agonía Etcétera O más bien llora Porque Ya usted no tiene El apoyo Que tenía antes Ciertamente Se llora Por el ser querido Por supuesto Pero es un llorar Que poco a poco A través de la fe Profunda en Dios Y a través Del mismo tiempo Que va curando Las cosas Uno va logrando Superar eso Y Entonces Se ven casos Increíblemente Ejemplares De personas Que por su fe Han superado Problemas tan tremendos Como estas Soledades Y vacíos Y han seguido Adelante Porque tienen a Dios En sus corazones Y porque saben Que su ser querido Está con Dios Y está mejor Y está mejor Que en la tierra Y siguen adelante Ciertamente Que su hijo Había resucitado Y nuestros familiares Nuestros seres queridos Que nos han anticipado En ese viaje A la eternidad Ya están resucitando Y entonces Nuestra fe Supera Cualquier situación Crítica Que lamentablemente Pues se vive Cuando la persona Acaba de morir Pero que con La fe Y con el tiempo Tienen que curarse Porque hay que Seguir viviendo El mundo No puede detenerse La historia Sigue Y nosotros Seguimos avanzando Hasta el día En que el Señor Nos llame También es verdad Que ante la crisis Esa De la pérdida De un ser querido Ciertamente La actividad Ayuda mucho Una actividad Reconfortante Es la de ayudar A los demás Es la de sentirse útil Es la de saber Que uno Puede todavía Hacer mucho Por otras personas Y que hacer Ante la crisis De una enfermedad Ciertamente Pues saber Que la enfermedad Es parte de la vida Y que aunque Hay algunas enfermedades Que nosotros Nos las buscamos Ciertamente Provocada Por nuestros vicios Y por nuestras Situaciones Pecaminosas También es verdad Que hay otras Enfermedades Que vienen Simplemente Como un proceso Natural De la vida ¿Qué hacer ¿Qué hacer ante la enfermedad? En primer lugar Pues cuando uno está enfermo Acudir A quien está preparado Para ayudarnos La medicina Los médicos En segundo lugar Una actitud positiva Un querer curarse Un buscar la curación En tercer lugar Aceptar las recomendaciones médicas Y pedirle una profunda ayuda Al Señor Para que uno vaya Superando la enfermedad Y en cuarto lugar Ser realista No toda enfermedad Es curada No toda enfermedad Es superada Ante la enfermedad Que definitivamente viene Y que no desaparece Hay que saber Convivir con la enfermedad Saberla Llevar lo mejor posible Con buen humor Con ánimo Con fortaleza Y cuando la enfermedad Es una cosa realmente Incurable Y hasta mortal Entonces hay que poner Todo el corazón En Confiar en Dios Sabiendo que Dios Ha preparado un día Para cada uno Esperar que Dios Nos llevará adelante Con esa enfermedad Y prepararnos Para cuando llegue El momento De lo inevitable El momento de la muerte Tratando eso sí De no desesperar A nuestros seres queridos De no desesperarnos Nosotros De aceptar Lo irremediable Y al mismo tiempo De buscar La mejor manera De vivir con la enfermedad Hasta que llegue El momento Es decir Ante la crisis De una enfermedad Incurable Uno debe mantener Siempre la serenidad Y mantener Un espíritu heroico Para hacer las cuestiones No tan difíciles O peor De lo que En definitiva Pues se dan Cuando uno está Bien preparado Lo cierto es Que ante cualquier Enfermedad Uno debe Mantenerse Lo mejor posible En ánimo En buen humor En alegría Y hasta donde pueda Mantener la actividad Usted sabe Que mucha gente Cuando viene Una enfermedad Si tiene una actitud Negativa Depresiva Depresiva Y pesimista Lo que hacen Es favorecer El cultivo Y desarrollo De la enfermedad En cambio Una actitud Positiva Valiente Decidida En la cual Hay ganas Y deseos Grandes De curarse Y una fe Profunda En el señor Hace que la enfermedad Sea vencida Mucho más rápida Y es la mejor Forma de cooperar Con los médicos Y con las medicinas Una actitud Positiva Valiente Y optimista Y un deseo De curarse Hay enfermos Que tienen La mismo Síntomas Y enfermedades Que otros Y se curan Mucho más rápido ¿Por qué? Porque su actitud Ante la enfermedad Es una actitud Más valiente Más positiva Más optimista Por lo tanto Preparémonos Para cualquier crisis En la vida Y ante toda crisis Hay una solución Porque Dios nos preparó Desde la eternidad Para solucionar Nuestras crisis Y no se olvide Con Dios Podemos vencer Cualquier crisis Porque con Él Somos Invencibles Escuche cada lunes A la 1.30 pm Con retransmisión Los viernes A las 2.30 de la tarde El programa Un mensaje al corazón Con Monseñor Rómulo Emiliani Hablando sobre temas De la vida cotidiana Fe Familia Matrimonio Sociedad Un mensaje al corazón Por Radio Paz 8.30 am Y 96.1 FM La emisora Del Cordero de Dios No No